¿Qué es el paradigma de programación orientada a objetos? ¿Qué es el paradigma de programación orientada a objetos? ¿Qué es el paradigma de programación orientada a objetos? En muchas ocasiones, a mi parecer, en este paradigma se aprende mucho a desarrollar programas con funciones, claro, pero cuyo objetivo principal es que funcionen, o sea, que realicen lo que se solicita. Sin embargo, no siempre los lenguajes de programación, por muy buenos que sean, son usados como con los principios para los cuales fueron hechos. Hay muchos programas o muchos lenguajes que, aunque sean orientados a objetos, muy probablemente los estemos usando en un tipo de programación espagueti, no todo de arriba para abajo. Entonces, el procedimental es como dividir un programa grande en procedimientos, ¿ok? Y esto es algo que se espera que ustedes aprendan desde los primeros lenguajes de programación en donde aprenden a dividir. Y los procedimientos son como funciones. Y las funciones, pues las pueden estructurar de manera muy clara, ¿no? Entonces, esa es una, en la programación procedimental. La funcional, la funcional es, yo supongo por ahí que algunos de ustedes lo hayan usado porque sí hay profesores de la UAM que utilizan este tipo de paradigma, que de hecho en Java también hay una forma de hacer programación funcional, que, bueno, tiene un propósito especial. Este, lo utilizan mucho, pues desde, con propósitos científicos o con propósitos de cálculos especiales y con un tratado distinto, ¿no?, de los problemas. Entonces, la programación funcional es útil, se utiliza y es muy probable que algunos de ustedes se acerquen con profesores, investigadores que sí, sí los aprovechan, sí los usan, ¿ok? Este, está también la programación lógica. En programación lógica hay lenguajes distintos, lenguajes como, por ejemplo, Prolog y Lisp, que aunque tienen ya muchos años de existir, han surgido sus versiones actualizadas, sus nuevos compiladores o sus nuevos intérpretes, para que ustedes puedan ejecutarlos, puedan seguir trabajando en esas, en esos paradigmas. Y en estos de la programación lógica, pues hay, sí hay muchos investigadores también aquí en la UAM que requieren, ¿no?, porque hacen inferencia lógica o hacen uso de lenguajes. Hay un profesor que apenas me enteré que los pone, los pone a ver Prolog para hacer demostración de teoremas, ¿no? A mí me parece muy interesante, no es sencillo de ninguna manera, pero es, es muy interesante. Y también se utiliza mucho la programación lógica para hacer manejo de, de, bueno, pues procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y generar a partir de esto, este, inferencias y demás. Entonces, estos son paradigmas que han existido y que seguirán existiendo. Ya a manera de la historia, este, bueno, aquí puse muy brevemente en qué orden fueron apareciendo los lenguajes. Este, esta es una revisión histórica de muy, unas cuantitas características, ¿no? Pero vean, desde 1972 existe C, C estándar. De hecho, en aquella época en la que yo estudié, pues nomás había C, yo nomás estaba, yo nada más trabajaba con C y era una cosa chistosa cómo se compilaba y se ejecutaba. El C estándar además se ligaba, no solamente se compilaba, sino que se tenía que ligar. Pero este es un lenguaje muy poderoso que se mantiene de alguna forma hasta la actualidad, el C, pero en sus versiones más recientes, ¿no? También evolucionó a una versión orientada a objetos por ahí del año 83, o sea, muy pronto en su historia ya surgió C++, ¿no? Entonces, por ejemplo, C++ ya se utilizó para desarrollar Google Chrome, Mozilla y otras, ¿no? Otras aplicaciones. Java, como ustedes ven, surge hasta los años 90. Entonces, este no es como el lenguaje más antiguo que nosotros estudiamos en la actualidad. El lenguaje más antiguo que estudiamos en la actualidad, pues yo creo que sería C o C++, ¿no? Y Java, pues ustedes ya saben que surgió Conson Microsystems, ya después lo vendieron, ¿no? Entonces, bueno, Java se ha utilizado muchísimo para desarrollo empresarial, muchísimo. Ese es uno de sus fuertes, ¿no? Bueno, posteriormente, vean, en el 91 surge Python, no, sí en el 91 surge Python, pero cobra relevancia mucho más recientemente, o sea, está siendo muy fuertemente utilizado para todo lo que es ciencia de datos y procesamiento de muchos tipos de aplicaciones de extracción, recuperación de información, buscadores, etc. Entonces, es muy bueno. Ustedes seguramente van a programar en Python, si no es que ya lo están haciendo. ¿Qué cosas se ha programado en Python? O sea, sitios web famosos, pues está Pinterest, yo no lo conozco, pero seguro ustedes, Instagram, y hay más, ¿no? Ahora, hay muchos sitios que la verdad no es que estén completamente desarrollados en un lenguaje. Tienen como mezclas, ¿no? Algunas cosas en un lenguaje, otras en otra. Entonces, estos son algunos ejemplos, nada más. En el 94 surge PHP, y PHP también fue muy, muy popular, y digo fue, no porque ya no se use y no sea importante estudiarlo. Pero, pero fíjense, en los rankings, yo no los traigo aquí, ¿eh? Pero en los rankings de utilización de lenguajes, Python ya superó a PHP. Entonces, no digo que PHP vaya a morir, ni mucho menos, es muy, yo creo que es uno de los lenguajes también más sencillos de usar y de aprender. Y además, como formaba parte del PHP de lo que era el LAMP, y luego el ZAMP, y luego el WAMP. Entonces, pues tuvo mucha, mucha popularidad. Y como ningún otro, JavaScript. Yo sí les recomiendo que además de todo lo que van a aprender ustedes en su carrera, se metan a un buen curso de JavaScript actualizado, porque además ese no se quedó quietecito. Y este, y aprendan, porque eso es algo que va a ser de mucha utilidad. Muchísimas cosas se están desarrollando actualmente en JavaScript, y hay muchos formatos también basados en JavaScript. Formatos de intercambio de datos, formatos de intercambio de objetos basados en JavaScript, con una anotación muy ligera, además. Entonces, yo les recomiendo que sí, que utilicen, que aprendan JavaScript. Están otros como Ruby, Go y C-Sharp, ¿no? Y C-Sharp, pues surge en el año 2000. Entonces, bueno, la reflexión que les quiero yo invitar a que hagan, es de todos estos lenguajes, digamos, los más viejos, que siguen siendo utilizados en la actualidad, y que se han mantenido por muchos, muchos más años que todos los demás, están C, C++ y Java. Mientras que PHP, que surgió después, ya no está siendo como el más demandado, y surgió Python, ¿no? Entonces, veremos Python a lo largo de muchos años, qué sucede con él. Pero Java ha seguido siendo demandado ampliamente hasta la fecha. A lo mejor no es el número uno, pero sí el número dos, ¿ok? Entonces, es una reflexión del año en el que surge y la utilización. Y aprender más, muchos más lenguajes, nunca será malo, de ninguna manera, ¿ok? Nunca. Entonces, bueno, esto es el pequeño repaso. En la programación orientada a objetos, nosotros vamos a ver ya estos, este, un ejemplo hoy de características importantes, ¿no? Que tiene la programación orientada a objetos. En ella, nosotros visualizamos el mundo en objetos, hacemos un proceso de abstracción del mundo, viéndolo como son objetos, ¿ok? Entonces, sí es importante, independientemente del entorno, del lenguaje y demás, empezar a distinguir, repasar, ¿no? La diferencia que hay entre clase y objeto. Aquí tenemos esta imagen, a mí, bueno, me gusta, ¿no? Pero tenemos una caja que dice humano y aquí, pues, estos monitos, que, bueno, por supuesto, estos serían los humanos, ¿no? Pero Carlos, Pedro, Juan y Pilar representan a los objetos y la caja humano representa la clase. Es tan simple como pensar en las clasificaciones que hacemos de las cosas. Nosotros, desde muy chiquitos, aprendimos a clasificar y a colocar las cosas en donde pertenecen, ¿no? Entonces, este es una forma de poder distinguir entre clase y objeto, ¿ok? Los objetos también pueden ser tangibles e intangibles, ¿ok? Eso no, ustedes pueden representar hasta, no sé, dioses, ¿no? Este, almas, espíritus y simple y sencillamente están modelando, crean una clase y posteriormente instancian objetos. Entonces, pueden ser tangibles o intangibles en su mundo real, ¿ok? La clase va a ser como la definición general de los objetos que van a ser colocados en ella, ¿ok? Esa es la, la, una distinción. Bueno, en cuanto a las características importantes que nosotros debemos repasar de programación orientada a objetos están abstracción, encapsulamiento, modularidad, herencia y polimorfismo. Estos, de hecho, son principios de diseño, son principios de un paradigma de programación. Y, bueno, no siempre es tan, tan trivial entenderlo, ¿no? Pero, sí es importante considerar que en la programación ustedes no solamente van a tener como principio único de la construcción de su, de su software, pues que funcione, ¿no? Ese es como el más básico de los principios, pero hay otros que ustedes deben de atender. Entonces, con la programación orientada a objetos que se populariza en los años 90, y precisamente coincide más o menos con estas fechas en las que surge C++ y Java, pues se empiezan a introducir otras formas de organizar, de clasificar el software y de estructurarlo de una forma distinta, de tal manera que se obtenga, pues, software reutilizable, software mantenible, software que sea más fácil de extender, de modificar, etc. Entonces, hay, hay cambios. En lo que se refiere a los conceptos, entonces, vamos a ver qué son las clases, atributos o variables. Nosotros, conceptualmente, les decimos atributos, ¿no? Ya en la implementación, en el código, pues, estamos trabajando con variables, ¿no? Métodos, a diferencia de C en Java, lo que nosotros vamos a hacer en la parte del comportamiento de un objeto son métodos. Esto se va a observar a través de métodos. Y, claro, los objetos. Bien, una clase es como la definición general, la definición de un tipo de dato abstracto. Por eso se le puede decir que es una abstracción, ¿sí? Cuando nosotros decimos, estamos abstrayendo, yo veo mi pila de libros y digo, ay, bueno, voy a hacer una clase libro. Y en esa, pues, le voy a poner título, autor, año, editorial. Estoy abstrayendo, ¿por qué? Porque observé unos objetos y, entonces, en el momento en el que observo los objetos, pienso en la clase general. Esa clase general que los agrupa es una abstracción, ¿ok? Entonces, una clase, además de que va a ser ese modelo general, puede mostrar un comportamiento y una interfaz común. Y aquí cuando hablamos de interfaz común, pues, es métodos de comunicación con la clase. Métodos de comunicación con los objetos que van a ser instanciados de esa clase. ¿Ok? Eso es hablar del comportamiento y de la interfaz común. En los elementos de la clase también vamos a tener dos importantes. Uno son los atributos, que ya les digo que nosotros a la hora de la implementación, pues, estamos haciendo variables o instancias, ¿no? Instancias de objetos. Pero, bueno, son los atributos que representan el estado de un objeto. Y los métodos, que lo que van a representar es el comportamiento. ¿Ok? Entonces, estos son los dos elementos importantes. En los atributos. Aquí sí es muy importante que vean que un atributo puede tener una serie de modificadores. Los atributos son modificadores de la visibilidad y modificadores del atributo. Si yo defino, por ejemplo, un atributo o variable o característica, si lo quieren decir así, de una clase, le pongo nombre. Imagínense, estoy haciendo la clase persona y le pongo nombre. Pues, este nombre variable sería eso, ¿no? Nombre. El tipo es el tipo de dato que yo elijo. El modificador del atributo me va a permitir saber si hay afectaciones o no al atributo. Si ese atributo puede ser un transient, por ejemplo, o puede ser estático, etc. Son modificadores del atributo. En cambio, el modificador de visibilidad es para decir que ese atributo va a ser privado, público o default. También existe, ¿no? Entonces, un atributo pareciera como que estamos declarando algo muy sencillo, pero no, porque ustedes pueden ponerle modificadores de visibilidad y modificadores del atributo. Entonces, bueno, pues el nombre de una variable es lo primero que hay que definir cuando nosotros vamos a definir un atributo. Enseguida está el tipo. Y en los tipos, pues ya vimos, ¿no? Existen los tipos primitivos y los tipos objeto. Enseguida, bueno, ya esto ya lo vimos. Bueno, ya lo repasamos brevemente. También tenemos los tipos de datos primitivos. Tenemos los boleanos, que son un tipo de datos que obtienen valores de true y false. Los tipos char, ¿no? Que es para la representación de caracteres en 16 bits. Están los tipos entero y los tipos flotante. Dependiendo del tipo de datos que estemos usando, es la cantidad de bytes que se reserva en memoria para la representación de esa variable o atributo. Bueno, en cuanto a la declaración de variables, ustedes ya saben que cuando declaramos una variable de algún tipo y no la inicializamos, eventualmente el compilador me habrá de decir que si yo voy a usar esa variable, debo de haberle asignado un valor inicial. O sea, que yo siempre debo, si yo quiero imprimir el valor que tiene una variable o un atributo, debe de haber sido inicializado, ¿ok? Esa es la inicialización de variables. Bueno, en cuanto a los modificadores de visibilidad. Existen cuatro modificadores de visibilidad que son privado, protegido y público. Y el ninguno, el ninguno, pues es que no ponen nada, no nada más ponen la variable y no ponen modificador, pero no quiere decir que no tiene ningún efecto. Sí hay el default por ausencia de una especificación del modificador, ¿ok? En el caso del privado, este es el que tiene menor visibilidad. El atributo, cuando ustedes declaran un atributo privado dentro de una clase, solamente los miembros de esa clase pueden usarlo, pueden cambiar su valor o pueden leerlo. Cuando ustedes definen el ninguno, su nivel de visibilidad, es decir, que no le pusieron nada, pues este es un acceso por default. Este es un poquito más amplio que el privado. En este, las clases del mismo paquete, o sea, no solamente los miembros de esa clase, sino todos los que están en el paquete, van a poder acceder al atributo, ¿ok? En un protegido, el protegido se hace especialmente cuando vamos a trabajar herencia. Entonces, un modificador de visibilidad protegido, lo que hace es que, si ustedes le ponen protegido, están especificando que se puede usar por las clases derivadas de la clase donde fue definido este atributo, ¿ok? Entonces, bueno, no se les olvide este protegido, por ahí vamos a usar unos en nuestros ejercicios. Y el público, pues es el más amplio en visibilidad. Este, este lo puede ver todo mundo, modificar todo mundo. Y por supuesto, por el principio de encapsulación de programación orientada a objetos, no deberían de tener atributos públicos. Salvo que, de verdad, ustedes consideren que eso es lo mejor para un caso particular, ¿ok? Aquí están, entonces, todos los modificadores de visibilidad y a quién se le puede aplicar. Entonces, una clase no tiene sentido, no hay razón ninguna, además, para hacerla privada, ¿ok? Puede ser default, es decir, no le pongo nada. No puede ser protegida, porque es una clase. Y sí, puede ser pública. El método pueden aplicarle todos los, todos los modificadores a un atributo también, pero a las variables locales, ninguno. Ninguno de estos modificadores. Bueno, en cuanto a los modificadores de atributos, están el estático, que este hace, el estático hace que el atributo que pertenece a la clase, pues es de esa clase, pero no puede, no le pertenece a los objetos que son creados a partir de esa clase. El estático es un tipo de modificador especial, además, no solo de atributos, ¿no? Para métodos, si ustedes recuerdan este método static void main, y que ahorita que hicimos un método adicional, tuvimos que hacerlo estático, el estático permite que ustedes hagan una llamada sin construcción de objetos de una clase, ¿ok? En lo que se refiere a métodos. Entonces, este es un modificador especial. Funciona de una manera para los atributos y funciona de otra cuando se lo ponen a los métodos, ¿ok? Y el final, este se utiliza para definir constantes. Cuando ustedes hacen que un atributo sea final, es porque esa va a ser una constante y que se va a hacer, por supuesto que cuando declaran un atributo final, tiene que ser inicializado. ¿Por qué? Porque están decidiendo que se va a hacer una constante. Y el transient, que les había comentado, este es para que ustedes, cuando van a hacer la serialización de objetos, el transient sea un atributo que no se almacene. Transient impide el almacenamiento de un valor. Entonces, bueno, existen tanto modificadores de visibilidad como modificadores especiales de los atributos. Bueno, tenemos los métodos. En los métodos, nosotros vamos a ver todo tipo de métodos. Hay métodos especiales, que es el método constructor. Son los métodos getter y setter. Y también muchas cosas que vamos a hacer con los métodos. La sobrecarga de métodos es todo un tema que nosotros iremos recordando poco a poco. En el curso de Orientado a Objetos, sí vimos muchas formas de hacer sobrecarga de métodos. ¿Y para qué propósitos? Claro que se usa mucho como una de las formas preferidas de polimorfismo, trabajar con la sobrecarga de métodos. Entonces, esta es una característica muy buena, muy adecuada de la implementación del paradigma de programación orientada a objetos. El método constructor, este sí es un método muy especial, muy importante, que es a través del cual voy a construir instancias, nuevas instancias de objetos a partir de una clase. Entonces, este método constructor es relevante, que lo aprendamos a definir muy bien. También el método constructor es un tipo de método que se puede sobrecargar. Yo puedo tener tantas versiones de métodos constructores como lo necesite. El método constructor tiene unas características muy especiales, que son, ya me brinqué, que se llama igual que la clase, no devuelve nada, no devuelve ni siquiera void, no es necesario que ustedes le pongan nada. Pueden existir varios porque se sobrecargan y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el que ustedes están utilizando, es el que se va a ejecutar. Entonces, bueno, los constructores tienen ese propósito. Este profesor, hay un compañero que tiene una pregunta. Sí, sí, gracias. Permítanme. Voy para acá. Transiente. Sí, claro. Claro que sí. El transient. ¿En dónde iba yo? Aquí, aquí, aquí. Voy para acá. Mira, en la parte que nosotros hacemos uso del transient, es cuando hacemos serialización de objetos. La serialización de objetos consiste en que tú almacenas la representación que tiene tu objeto en un archivo. ¿Ok? ¿Qué es eso de almacenar la representación? Porque recuerda que los atributos de un objeto, o los valores, especialmente los valores que tiene un objeto en el momento, representan su estado. Entonces, cuando tú serializas un objeto, haz de cuenta que conviertes esa representación que está en memoria, la conviertes, la serializas en un archivo. ¿Ok? Entonces, si un objeto tiene atributos, vamos a imaginarnos que hicimos una clase persona con nombre, edad y género. ¿No? Y que cuando instanciaste a Juan, pues el nombre es Juan, la edad es 20 y el género es masculino. ¿Ok? Bueno, la serialización de ese objeto Juan, cuando tú lo guardas, cuando lo transformas en una representación en un archivo, se almacenan esos tres valores de los atributos que son Juan, 20 y masculino. O sea, se guardan los valores. ¿Ok? Se guarda el estado que tiene el objeto. Bueno, si en tu clase, alguno de esos atributos que puede ser, vamos a suponer que a ti no te gusta que nadie sepa tu edad, ¿no? Si al atributo edad, cuando estamos definiendo el atributo, le decimos que sea transient, transient, Entonces, cuando serializas tu objeto, se va a guardar el nombre, no va a llevar ningún valor la edad, o sea, ahí la edad no se guarda y sí se guarda el género. Entonces, transient es un modificador de un atributo que impide que ese valor en particular se serialice, o sea, tú como que lo proteges. Imagínate que entre los atributos de una cuenta bancaria, pues está el password, ¿no? O está este... Sí, un password y no quieres que nadie acceda a ese valor. Entonces, yo lo haría transient para que no lo vea nadie, para que yo cuando lo serialice, pues no lo convierta, ¿no? En un archivo. Entonces, transient modifica eso, hace que un atributo que podría haber sido serializado, ya no lo sea. Y vamos en el método constructor, que se puede sobrecargar con las características que tiene. A eso sí, toda clase debe tener un método constructor. Bueno, vamos entonces a repasar también los métodos de acceso. Los métodos de acceso son todos aquellos a través de los cuales yo voy a poder, ahora sí, cambiar el valor de los atributos o leer el valor de los atributos. Y por eso se llaman getters y setters. Son métodos de acceso. Entonces, ya vimos, una clase tiene atributos. Además de tener atributos, tiene métodos. ¿Qué métodos? Método constructor y métodos getters y setters. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que se hace cuando definimos una clase. Mientras que en un objeto, nosotros vamos a ver la instanciación de lo que se definió en la clase. Y bueno, me voy a brincar esta partecita de aquí. Todos los objetos, cuando ya los construimos, todos los objetos tienen como un tiempo de vida. ¿Ok? Significa que una vez que tú defines una clase y construyes un objeto, ese objeto en el momento que está tu programa en ejecución, ese objeto vive en ese momento. Si el programa termina, pues ya, ahí se acabó. Pero tiene como un tiempo de vida que quiere decir que el objeto existe desde un momento y deja de existir en otro. Y mientras tiene ese tiempo de vida, tiene un estado. Ese estado pudiera ir cambiando. ¿Ok? Y también, el objeto puede tener un comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, suena un poco extraño porque decimos, ¿qué hará el objeto? ¿Se mueve, camina, baila? No. Normalmente le llamamos que tiene un comportamiento al conjunto de métodos que permiten que se hagan operaciones con el objeto, que se pueda modificar su estado o que se pueda cambiar algún tipo de elemento que tiene o que se le pueda añadir alguna información. Entonces, cuando hablamos del comportamiento, es el conjunto de métodos con los que vamos a interactuar con ese objeto. Bien, ese es lo que sería un objeto. El tiempo de vida, que les digo que un objeto tiene un tiempo de vida. Todos los objetos van a durar durante la ejecución de un programa. Ahora, hay, en algunas ocasiones, es necesario que nosotros construyamos nuevos objetos en el transcurso de la ejecución de un programa y también los podemos destruir. Es decir, que aunque el programa tenga una ejecución más larga en tiempo, pues pueden estar apareciendo y desapareciendo objetos. Eso es que tienen tiempo de vida. El estado del objeto es el conjunto de valores instanciados en algún momento. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto que es una instancia de la clase persona y ese objeto tiene atributos de nombre, edad, género y estado civil, ¿no? Pues en algún momento, en el transcurso de la ejecución de ese programa, imagínense que ese programa se ejecuta durante varios años, ¿no? Entonces, porque sí existen los servidores, así son, son programas que se ejecutan eternamente. Entonces, puede existir una instancia de una persona que en un momento dado tiene 15 años y en otro ya tiene 16. Ese es un cambio de estado, ¿sí? También puede suceder que un objeto, que una instancia de una clase persona en un momento del tiempo está soltero, su estado civil es soltero y su estado siguiente o tenga un siguiente estado que sea casado, ¿no? O también puede después estar divorciado. Ese es un cambio de estado. Eso quiere decir que el estado de un objeto está representado por los valores que tiene en algún momento, ¿ok? Esa es la definición del estado de un objeto. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. La idea es de que lo anoten, lo copien, saquen foto, como ustedes gusten. De todas formas, ahorita vamos a estar regresando aquí para hacer este ejercicio. Y de este ejercicio, bueno, pues ya yo les voy a enviar una tarea que tienen que entregar dentro de ocho días. Y pues cada semana les habré de dejar un ejercicio que les ayude, ¿no? La idea no es de que ustedes se echen la semana entera programando, ¿no? Pero que sí, como es una vez por semana, entonces ir haciendo tareas interesantes, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Bueno, yo les digo que es sencillo, pero los planteamientos yo se los voy a hacer así, ¿ok? Va a haber un planteamiento siempre. Y la idea es de que ahí se vayan acostumbrando ustedes a que van a tener un problema y luego van a tener otro problema y luego... Y con lo que yo les ponga, ustedes tendrán que empezar a hacer un análisis de cómo lo pueden resolver. Por supuesto que aquí el gran análisis, pues no es mucho porque ya dicen lo que tienen que hacer, pero más o menos así vamos a estar haciendo problemas en las clases, ¿no? Entonces, aquí lo que se pide es desarrollar un programa que permita representar una jerarquía de herencia, ¿no? Una jerarquía de herencia de personas, además. Entonces, independientemente de la profesión... Déjenme lo saco para poder poner algún texto. Independientemente de la profesión. O sea, aquí profesión, lo que nos está diciendo es que esto hay que ponerlo, ¿no? La profesión. O sea que hay profesión, tienen nombre, fecha de nacimiento, género y estado civil, ¿ok? Esto ya nos dice de entrada algunos datos que se espera que nosotros representemos en este programa, en esta jerarquía de personas. Luego, suponiendo que se dividen a todas las personas en dos clases, empleados y estudiantes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una jerarquía que se divide en empleados y estudiantes. Y ahí se van a definir propiedades especiales que son exclusivas de los empleados y de los estudiantes. ¿Ok? Propiedades exclusivas para empleados y para estudiantes. Por ejemplo, aquí ya dice, ingresos por nómina son exclusivos de los empleados. La nota media es el promedio, una calificación es de los estudiantes. Entonces, ya que tenemos la clasificación de persona en empleados y estudiantes, entonces, bueno, pues tendríamos estas dos clases, ¿no? De ahí hay que clasificar a los empleados en dos, ejecutivos y comerciales. Entonces, estos ejecutivos y comerciales es una clase más, un nivel de clasificación distinto del de empleados y estudiantes. Y nuevamente se van a poner otras propiedades especiales para los ejecutivos y comerciales, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio y con esta misma base les voy a dejar una tarea, ¿ok? A ver si tienen alguna duda. Bueno. Ok. Estamos aquí con este. Voy a cerrar y listo. Bueno, voy a hacer un nuevo proyecto, aquí, de Java. Recuerden, estoy usando la versión más nueva de Java y la versión más nueva de Eclipse. Y este, vamos a usar un solo folder. Aquí le voy a poner proyecto 1. A ver si me deja crearlo. Y folder separados, ¿no? Ajá. Ok, todo está bien aquí, aparentemente. Ahora vamos a ver, ahí está. Finish. Listo. Entonces, en este voy a crear una clase nueva. Voy a hacerlo ya en paquetes, que es correcto hacer esto en paquetes. Entonces, este paquete le voy a poner nada más un nombre muy simple. Le voy a llamar pack, ¿no? Sin ponerle información ni nada, solamente pack. Y listo. Ahora sí, dentro de este paquete voy a crear una clase. Ojo, que para este ejercicio exactamente sí me pide, pues, más información, ¿no? Me pide una jerarquía de clases. O sea, una jerarquía de clases ya tiene más implicaciones, porque yo tengo que empezar primero, pues, ¿cuál es la clase principal? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuál es la clase superior de todas? ¿No? Entonces, esta es una jerarquía de herencia de personas. Entonces, la principal clase que yo debo crear es una clase persona. Y en esta clase persona, pues, voy a poner esto de la profesión, dado que va a haber estudiantes y empleados, la profesión se la voy a cambiar por ocupación, ¿sale? Independientemente de que, pues, la pura clasificación, ya me va a decir empleados y estudiantes, pero, bueno, uno puede ser, este, portero de un edificio, otro puede ser un enfermera, otro puede ser un, este, contador público, o sea, como ocupación, ¿ok? Entonces, nada más ese voy a cambiar, ¿para qué? Porque los estudiantes, pues, puede que todavía no tengan todos una profesión. Entonces, voy a poner una clase principal persona. Esa es la primera de donde yo voy a empezar, ¿sí? Entonces, para este problema voy a crear, entonces, una nueva clase de definición de persona. Nada más. Y esta clase de persona, ah, ya, miren, aquí es en donde está esto, déjenme lo vuelvo a, se los, se los quito otra vez. Voy a hacer de nuevo la clase persona. Cuando construimos la clase, aquí, este, en las características, aquí viene ya preseleccionado el constructor de la superclase. Yo se la voy a quitar, ¿ok? A persona. Entonces, aquí decimos, este, esta no va a ser la clase, esta es una clase de definición. Es una clase para definir características de una persona en general, no es para que se ejecute, ¿ok? Entonces, vean, ya me aparece así, este, es lo que les comentaba, que cuando tenemos un constructor habilitado, aquí en este entorno ya me aparecen habilitadas cosas que antes no, no teníamos, nada más, ¿no? Bueno, entonces, el problema me dice que yo le voy a poner nombre, fecha de nacimiento, género, estado civil, y pues yo le agregué ocupación, bueno, se la cambié, ¿no? Entonces, nombre, fecha de nacimiento, género, estado civil, por encapsulamiento. Aquí vamos a recordar cómo se hace el principio de encapsulamiento. Cuando vamos a implementar este principio del paradigma de programación orientada a objetos, yo tengo que hacer que los atributos de una clase sean privados. Entonces, pongo private, pues voy a empezar con el nombre, el nombre lo voy a hacer de tipo string, string, y ponemos esto, nombre, ¿ok? Ahora, la fecha de nacimiento también le pongo privado, la voy a manejar de tipo string, y le pongo fecha, puedo ponerle así, ¿ok? El atributo de fecha de nacimiento, que era género, estado civil y ocupación. Género, igual, también es un string. Género, que según sé ahora ya se tiene que usar otra vez sexo, pero, bueno, es el, vamos a decir que es el equivalente. El género, estado civil. A este me faltó ponerle el tipo. Y el género, estado civil y la ocupación, ¿verdad? Bueno, pues tiene una cantidad extravagante de atributos, y así va a estar de entretenido la construcción. Bueno, ya, a ver, entonces aquí ya tenemos todos los atributos, ¿no? Para una persona. Bien, una vez que hemos definido los atributos, vamos a hacer el método constructor, ¿ok? Entonces, este método constructor, vamos a usar las herramientas del entorno. Por cierto que NetBeans también tiene herramientas para esto, ¿ok? Entonces, con botón derecho del mouse me voy a Source y con Source, generar constructor usando campos, ¿ok? Aquí selecciono todos y listo. Ahí está mi método constructor. Pero yo voy a hacer otro más sencillito para no cansarme tanto. Luego, ya veremos cómo generamos instancias de este objeto porque va a salir muy largo. Entonces, voy a hacer otro método constructor, pero a este le voy a quitar ocupación, género y estado civil. Lo más le voy a pedir que me den el nombre y la fecha de nacimiento. Y vean, este es un método constructor, también para la misma clase, persona. Recuerden, los métodos constructores tienen características especiales. Número uno, se llaman igual que como se llama la clase. Esta clase se llama persona y su archivo, pues también se llama persona. No devuelven void, no es necesario que les pongamos la devolución de nada. Y son públicos, ¿ok? Se pueden sobreescribir estos dos métodos que tengo, public persona y public persona, son dos métodos constructores con una variante en qué? En los atributos. Con que yo quite uno o agregue otro, con eso es suficiente para que yo pueda tener varias versiones del método constructor. Bien, y además, este le vamos a poner por aquí, métodos constructores. Ok, porque puse dos. Aquí vamos a poner entonces los métodos de acceso. Y en los métodos de acceso, simplemente ponemos los getters y setters. Entonces, con el source, me voy aquí a donde dice generar, getters y setters. Pues ya selecciono todo y listo. Y ya está, ¿no? Y bueno, estos métodos de acceso quedaron hasta acá. Déjenme lo pongo arriba. Y van aquí. Bueno, y por último, para los que no lo han visto nunca y los que ya lo vieron, pues lo recuerdan. Vamos a sobreescribir un método aquí con botón derecho del mouse. Vean. Source. Y voy a hacer una override de un método que viene de la clase object. No se les olvide en Java todo hereda de objeto. Entonces, pues yo puedo hacer uso de los métodos que vienen en objeto. Y en particular me interesa el método toString. Ok. Ahora, en este método toString, aquí hay otra opción. En el source, debe de venir. Una opción que dice generar toString. En override es que ustedes van a definir lo que va a ser ese método toString. Y en el generar toString es una forma genérica que tiene aquí el entorno para que ustedes hagan un método que les permite imprimir los datos, los valores que tiene el objeto instanciado de esta clase. Ok. Todavía no hemos instanciado ningún objeto. Hasta aquí, nosotros estamos definiendo la clase persona, sus atributos, cumpliendo con el requisito de encapsulamiento, sus métodos constructores con dos variantes, los métodos de acceso y este método que está sobrescrito, que es el método toString para imprimir los valores que tiene cuando instanciemos objetos de esta clase. Entonces, como verán ustedes, es una forma muy sencilla de generar la clase principal. Ok. Entonces, digo, no sé si alguien tenga dudas hasta aquí. Esto, algunos lo habrán visto recientemente, a lo mejor otros llevan un buen rato, pero estamos usando herramientas que ya nos ofrece el entorno para generar muchas de las cosas que necesitamos. Ok. Voy a generar la que sigue porque aquí el problema nos dice ahora que hay que dividir en empleado y estudiante. Ok. Voy a crear en este mismo paquete una clase empleado aquí, empleado. a esta clase empleado sí le vamos a tomar su superclase, pero bueno, como todavía no decimos cuál es, aquí la podríamos especificar en la superclase, pero lo vamos a hacer a mano para que los que nunca lo hayan hecho vean cómo se hace esto. Ok. En esta clase empleado para decir por lo que está especificado en este problema, que dice se va a dividir en dos clases empleados y estudiantes de tal manera que yo voy a hacer que empleado sea una subclase de persona. Para que empleado sea una subclase de persona le pongo en frente de la definición de la clase el extends persona. inmediatamente me va a decir que debo de poner un método constructor. Recuerdan que yo puse dos métodos, ¿no? Entonces, puedo usar el cortito o puedo usar el largo. Incluso pude haber hecho uno sin nada de parámetros, ¿no? Pero vamos a usar el cortito para este ejemplo que vamos a hacer aquí. Entonces, con esto, este método constructor de la clase empleado, lo que pide obligatoriamente son nombre y fecha de nacimiento porque estos son dos atributos que vienen solicitados desde la clase persona. ¿Ok? Ahora, aquí el problema nos pide que pongamos esta partecita propiedades exclusivas para empleados y estudiantes. Entonces, vamos a poner una propiedad exclusiva que nos decían aquí que los empleados son aquellos que tienen ingresos por nómina. Entonces, una característica especial de un empleado es que tiene ingresos. Este atributo ingresos, el atributo especial, vean, yo lo voy a poner, este es un método, lo voy a poner dentro de la clase pero separado del método constructor. ¿Ok? Voy a poner aquí private, pues lo voy a poner de tipo float y voy a poner ingresos. Esto es como para especificar que el empleado, pues además de tener nombre y fecha de nacimiento, pues tendrá un sueldo. Entonces, vean, vamos a hacer aquí una cosa. Voy a borrar el método constructor y cuando yo ponga este, elija utilizar con el source generar constructor de la superclase, yo aquí puedo escoger y además es que había una forma de agregar el método que viene desde el método del atributo de privado. A ver, déjenme ver si lo puedo sacar aquí usando campos ingresos. Ahí está. Claro, me agarró el largo. Vamos a quitar los atributos que son los de largo. Ahí va. Y aquí voy a dejar solamente los que solicitan. Eso de tener dos métodos constructores. Bueno, ok. Entonces, vean, este método constructor para la clase empleado está estrechamente relacionado con la de persona. ¿Por qué? Pues porque empleado hereda de persona. Entonces, yo necesito pasarle los parámetros de nombre y fecha al método constructor que viene desde la clase persona porque así está definido y además voy a manejar el atributo de los ingresos. Este es un atributo adicional. Este es el atributo especial que estoy agregando para esta clase. Ok. Y luego aquí lo que voy a hacer es poner un atributo con el source generar getters y setters para el único atributo que agregamos. Nada más. Y bueno, pues también vamos a hacer con el source generar el método toString. ¿De qué cosa? Pues de ingresos porque ya tenemos el otro el que es el del otro método. Aquí no me salió el super entonces vamos a ponerlo en el source en el override y vamos a sobre escribir el toString que viene desde la clase personal. Ahí está. Y ya bueno, pues aquí habrá que agregarle nada más el ingreso. Ingresos. Ok. Con esto ya tenemos el método toString con el atributo especial que necesitamos para un empleado. Tiene por aquí un error return super toString más y este que es sí, ah, era creo ingresos. Ok. este ingreso. Ahí está. Listo. Ok. Entonces ya tengo la segunda clase que es la de empleado. Ahora voy a hacer una clase más que es para el estudiante. Ok. A este método, a esta clase estudiante, yo también le voy a indicar que hereda de persona. Al momento de que le digo hereda de persona, me pide que agregue un método constructor y al estudiante le vamos a poner como un atributo adicional privado de tipo flotante el promedio de sus calificaciones. Ok. Yo simplemente agrego aquí el atributo especial del promedio de calificaciones y aquí también se lo voy a asignar. Recuerden, el super hace referencia a la clase padre. La clase padre de estudiante es persona. ¿Sí? La con el dis yo hago referencia a esta clase. ¿Quién es esta clase estudiante? ¿Cuáles son los atributos que yo voy a usar? Pues nomás tiene uno que es el promedio y a este promedio le voy a asignar lo que viene como parámetro del promedio. Ok. Entonces esto es hacer esta siguiente clase. Por último vamos a agregar los métodos getters y setters y el método tu string. Ok. Aquí genero getters y setters del único atributo que tenemos y también genero con el source mediante la sobrescritura el tu string al que le voy a agregar el promedio. Ok. Este más que utilizo aquí pues es una concatenación de texto en este string porque esto es lo que me devuelve el método tu string me devuelve un string. Entonces le voy a concatenar el promedio como letrero y además el valor que tiene el atributo. Entonces ahí está. Ya tenemos estudiante. Por último que si está de buen tamaño este ejemplo está que la clase empleado se va a dividir en ejecutivo y comercial. Entonces esta clase empleado va ahora a ser sub clasificada. Ok. Entonces voy a crear aquí en este una clase nueva que se va a llamar ejecutivo. Está ejecutivo yo lo que le voy a decir es que hereda pero de empleado. Ok. de empleado desde el momento que le digo que ejecutivo hereda de empleado debo poner un método constructor especial que viene desde empleado por supuesto y con este método constructor pues voy a crear ejecutivos. Bueno voy a dejarla así en el método muy sencillito ejecutivo y también voy a hacer la otra clase que es comercial este comercial hago un new class comercial este es un empleado comercial porque yo supongo que este se refiere a que es comerciante no no sé qué más quiere decir con un empleado comercial pero le ponemos extends empleado y nuevamente me pide que ponga el método constructor que viene de la clase empleado ok entonces esta es la forma como vamos creando esta jerarquía de clases ok esta es una jerarquía de clases y ya este bueno no tengo yo aquí instalado la herramienta con la que nosotros eso si no lo tengo aquí con la que nosotros hacíamos unos diagramas para verlo y bueno pues por ahí habrá que ver con qué generamos diagramas porque la vez pasada había muchos detalles muchos errores para poderlo trabajar entonces bueno este aquí el diagramador ya lo veremos como lo lo hacemos para que puedan ver cómo queda este esta jerarquía de clases no bueno finalmente yo voy a hacer un programa principal nada más en donde genere yo algunas instancias de esta jerarquía de clases en un programa principal y ahora sí voy a hacer uso de un arreglo de personas y este arreglo de personas pues lo voy a instanciar de muchas formas distintas lo primero para hacer este esta prueba esta verificación de cómo vamos a instanciar objetos de todas las clases creo un arreglo persona tal cual este voy a hacer un arreglo de solamente cinco personas entonces pongo new persona esto es para hacer un pequeño arreglo de cinco personas después lo haremos en este persona new así me falta le voy a poner aquí personas ahí está entonces este es el identificador de todo el arreglo ok entonces voy a hacer un arreglo con cinco personas y este a este arreglo de cinco personas le voy a poner en personas en su posición cero voy a hacer que sea igual a un new estudiante y entonces para poner un estudiante pues pongo un nombre mario robles por ejemplo era nombre fecha de nacimiento verdad en string le ponemos 12 de marzo y el promedio que tiene mario robles le vamos a poner que tiene un promedio de 7.6 y ya no a ver estudiante me pide nombre fecha de nacimiento y promedio ahora el promedio vean el promedio en este estudiante es un tipo float ok entonces aquí este necesito ponerlo de tipo flotante como le hago porque lo está asumiendo como si fuera de tipo doble le ponemos una f y con esa f ya está indicando que el 7.6 es un flotante ahora en personas en su posición 1 le vamos a poner que sea un new comercial por ejemplo una persona que hace comercio y este comercial pues también tiene nombre le ponemos pedro pedro cuárez y le ponemos una fecha de nacimiento 23 de octubre y el comercial como es un empleado pues tiene un ingreso y este ingreso le vamos a poner que gana 456.78 ok este es su ingreso igual como este lo pusimos de tipo flotante en el comercial ingresos es flotante entonces le voy a poner también la f y así sucesivamente voy a hacer otras porque dije que iba a ser 5 y ponemos el 2 el 3 y el 4 2 el 3 y aquí le ponemos 4 entonces el que sigue voy a poner que sea un ejecutivo y el ejecutivo pues ya vamos a poner a una mujer este Perla Ramírez y vamos a ponerle que gana 7000 y en el otro que nos falta tenemos estudiante ya ejecutivo empleado bueno podemos poner un empleado directamente y este empleado pues ponemos a Juan Montes etcétera ok entonces bueno esta es una pequeña prueba de cómo se instancian un arreglo de personas con objetos distintos todos estos objetos provienen de una jerarquía de clases entonces esta jerarquía de clases como tiene una relación me permite que yo defina el arreglo de la forma más global que es la superclase de todos que es persona y que los instancie con clases derivadas ok ahora solamente para imprimir los valores que tienen todos estos objetos para imprimir el valor que yo pues les les asigne voy a hacer un ciclo for que va a comenzar desde una posición y mientras que este sea menor que el tamaño del arreglo como conocemos el tamaño del arreglo con personas punto length y ponemos el y más más nada más aquí de forma muy sencilla vean voy a poner como todos los tus trin que yo puse devuelven un string o sea prácticamente una cadena yo con que ponga este system out punto print line el arreglo y su posición que son personas en su posición y y punto tu string este método tu string es un método polimórfico porque es un método polimórfico porque dependiendo del objeto que se trate va a ejecutar pues el respectivo que va a ejecutar el método tu string de cada uno de ellos entonces vamos a ejecutarlo para ver nada más cómo funciona y vemos no este bueno tenemos persona bueno en cada uno de estos casos no les pusimos es que no le pusimos ni género ni estado civil ni ocupación pero sí el promedio e ingresos no el promedio solamente fue para el único estudiante que tenemos es este y en todos los demás casos como se trata de empleados pues tienen algún ingreso ok también nosotros podemos hacer en estos métodos tu string alguna cosa no por ejemplo poner aquí en el estudiante voy a poner estudiante los puntos y le concateno el resto no una forma pues como para ver con más claridad de qué de qué de qué objeto se trata qué tipo de objeto es en el de empleado pues le puedo poner empleado y el más y lo que ya tenía entonces si yo pongo esto simplemente estos dos cambios pues ya mi impresión va a salir quizás un poquito más clara para ver de qué tipo de objeto se trata hay un estudiante y empleados ¿no? bueno y así sucesivamente nosotros podemos estar haciéndole adecuaciones adaptaciones a este pequeño ejemplo ¿ok? entonces bien este es más o menos la forma como les voy a poner algunos ejercicios este con los que vamos a ir trabajando ahorita nosotros vamos a estar todo y yo creo que más o menos hasta la mitad del siguiente de la siguiente clase o sea no toda la clase vamos a estar haciendo ejercicios de programación considerando los principios de encapsulamiento herencia y polimorfismo ¿ok? para llevar a cabo este primer objetivo que tenemos en el curso la programación de aplicaciones utilizando este paradigma haciendo de aplicaciones con subscribe para os Gracias.